Existe cuestionamiento, que debió hacer Lewandowski, que Messi no tiene en estos momentos una buena temporada en el PSG. Para ti, ¿Messi fue el justo ganador? Yo, sinceramente, en aspecto individual, siento que otro debió llevarse el Balón de Oro. Y esta ceremonia, la que se realizó ayer, yo creo que refleja ese conflicto en los requisitos para que un jugador se lleve el Balón de Oro. Porque en algunas veces se transmite, se refleja los aspectos individuales, pero en otras veces se refleja lo grupal. Por ejemplo, Lionel Messi, a mi parecer, ha tenido un año de los más flojos en los últimos, claro, comparando lo que él hace, que es un crack. Él es un jugador superlativo. Pero ojo que Messi fue el último goleador, el último pichiche de la Liga Española. Campeón de la Copa América, con la selección argentina. Claro, pero ese es un logro fundamental para que el equipo llegue al Mundial también. Ya, pero si evaluamos eso, a ver, consiguió la Copa América con la selección argentina, pero no ha sido el único. Han habido otros jugadores y, a mi parecer, han habido otras piezas en la albiceleste que fueron fundamentales para que Argentina pueda alzarse nuevamente como campeón de Sudamérica. En el aspecto del pichiche está bien, pero si lo comparamos con Robert Lewandowski, Lewandowski, sus números en cuanto a goles son descomunales. En esta Champions League es el goleador, en la Bundesliga también es el goleador, creo que en el año es el que más goles suma. Entonces, a mi parecer, sí se entiende ese malestar que han reflejado varios personajes del deporte rey, futbolistas y exfutbolistas. ¿Tú sientes que lo de Messi es también porque, a ver, que Messi tiene mucho más prensa que Lewandowski? ¿Tiene mucho que ver? ¿Es más mediático? No lo quiero ver por ese lado. Yo lo que siento es que el título de Argentina fue determinante para que a Messi le den el Balón de Oro, por lo que significaba tanto para el país como para el jugador conseguir un título que no ganaban en varios años. Y siento que eso impulsó a que Messi pueda recibir el séptimo Balón de Oro, pero en cuestiones individuales, yo siento que ha estado en una de sus versiones más bajas. Para no alejarnos mucho, desde que llegó al PSG le ha costado mucho adaptarse, solo lleva cuatro goles en la temporada con el PSG. Sí, sí, claro, pero creo que esta parte del nuevo campeonato, es decir, de la parte donde se está jugando en estos momentos, como que creo que no entra mucho en evaluación para ellos, ¿no? Sí, yo creo que las mismas declaraciones de Messi reflejan que para él Lewandowski tranquilamente pudo llevarse el Balón de Oro. Entonces, si el mismo jugador que recibe el premio dedica un poco de su discurso hacia uno de sus contrincantes que quedó en el segundo lugar, yo creo que está más que claro que otro debió ser el que se lleve el premio. Pero no hay que desmerecer tampoco lo que ha hecho Messi. Messi, por lo menos en temas globales, logró acabar con algunas maldiciones, como en el aspecto de la selección argentina, que era un talón de Aquiles para él. Era algo que se le criticaba constantemente porque a nivel de clubes hacía todo bien con el Barcelona, pero a nivel de selección no podía. Perdió dos finales de la Copa América, perdió la final del Mundial, pero en este aspecto se le dio. Por eso yo siento que eso fue un factor determinante para que Messi le den el Balón de Oro.